Hoy es un día muy especial, la verdad, y me gustaría que en algún momento sea para todo el Perú, pero hoy celebra y festeja de esta manera la región Ica y la región Arequipa, a cargo del gobernador Jorge Hurtado y también del gobernador Roel Sánchez. De verdad que felicidades a las dos regiones, que esto les va a permitir impulsar muchísimo. Se ha firmado el convenio limítrofe y esto es muy importante porque es así, como ustedes van a empezar a ver de otra manera quizás las regiones con un mejor panorama y con mejor responsabilidad sobre todo. La formalización siempre ha sido lo primero que debe tener el país, como está gobernador. Bien, muchísimas gracias y buenas tardes con todos tus teleoyentes. De verdad que es un día histórico. Sí, nosotros muy contentos acá con el amigo Roel, gobernador de Arequipa. Siempre dialogamos, nos ponemos de acuerdo y como tú dices, poco a poco vamos a ir limitando para que no haya ningún problema y estar todos de acuerdo porque al final tenemos que trabajar en beneficio de esta población. Un gran avance definitivamente para la región Ica porque le va a permitir desarrollar, le va a permitir tener más oportunidades, pero la región Arequipa también logra el día de hoy un gran avance dentro de la formalización, dentro del limítrofe y dentro de las propuestas que usted debe tener para su anhelada región. Bueno, gracias al compromiso y a la voluntad política de ambos gobernadores, acá con nuestro amigo gobernador Jorge Hurtado. De hecho, gracias al trabajo del equipo técnico y también a la asistencia técnica de la PCM, el día de hoy hemos dado un paso muy importante en todo lo que significa, en una parte de fijar de una vez por todas esto de la delimitación regional y seguir avanzando en el desarrollo de nuestras regiones y eso es lo que anhelamos y esperamos seguir en esta senda para en algún momento tener al 100% saneado el tema del limítrofe. Lo que nos corresponde es seguir trabajando en forma articulada y ojalá impulsemos proyectos interregionales que permitan garantizar el desarrollo de nuestros pueblos y articular la dinámica económica que tanto anhelamos y a partir de ello, pues garantizar ese bienestar de nuestras poblaciones. Acaba de mencionar algo muy importante, el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, que es el estar cerca, poder de repente realizar una ruta turística o no sé, se me acaba de ocurrir, gobernador, por la riqueza que tienen las dos regiones y yo soy testigo de que la región Ica es una de las grandes regiones exportadoras que tiene todo para desarrollarse y si está de la mano de una región maravillosa como es Arequipa y con grandes líderes, definitivamente buenos gobernadores, creo que el Perú va a avanzar desde las regiones, el Perú tiene mucho para desarrollarse. ¿Qué se podría hacer, gobernador, en forma articulada, la región Ica con la región Arequipa? Bueno, le agradezco acá al gobernador Roel Sánchez, gran amigo y hermano de nuestra región Ica y juntos podemos hacer una ruta turística y diferentes cosas, trabajar tanto en agricultura, en minería, en pesca, porque para eso somos vecinos y somos hermanos. Yo le agradezco a Roel y tu buena voluntad, Roel, siempre a la orden estamos. Qué bonito, porque muchas veces regiones cercas no hay mucha amistad, pero en su caso de ustedes, de verdad, qué felicidades. Es un líder el que sabe reconocer, no que la política es esto, señores, la articulación para el beneficio de toda la población. Felicidades a los dos. Muchísimas gracias. Gracias.